Muy buenos días amigos pachonistas, muy buenos días gente Boyacá. Soy Ovidio Fernández, en este momento son las 5 de la mañana. Son las 5 de la mañana, estoy acá en Bogotá, me dirijo hacia Tunja. Me dirijo hacia Tunja al cierre de campaña de nuestro amigo y candidato César Pachona Churi a la gobernación de Boyacá. Este esfuerzo que estoy haciendo lo hago porque quiero un cambio para mis campesinos y quiero un cambio para Boyacá. Mi esposa que se queda acá en la casita con mis hijos sabe que es un gran esfuerzo y me está apoyando en esta causa. Espero llegar a las 8 y media de la mañana a Tunja para unirme a este cierre de campaña. Dios mediante en 8 días, si Dios nos da permiso, creo que tenemos nuevo gobernador en Boyacá. Vamos a tener por fin un gran apoyo para nuestros campesinos que tanto lo necesitan y vamos para adelante. César Pachón, gobernador. César Pachón, gobernador.